La verdad es que absolutamente bochornoso, bochornoso, muy triste, muy triste y en realidad qué es lo que se está produciendo, qué es lo que se ha venido produciendo y qué es lo que se ha consumado en el día de hoy, pues es un reflejo de lo que está ocurriendo a nivel nacional. El partido de Vox, el partido de Vox, por intereses electorales necesita al Partido Socialista y el Partido Socialista también necesita para ganar votos acercarse a Vox. Por tanto, una pinza absolutamente consolidada que solo buscan intereses electorales. Por encima se han olvidado por completo de los intereses de los ciudadanos, se han olvidado de los ciudadanos de Sevilla totalmente. El único partido que defiende los intereses de los sevillanos, desde luego, es el Partido Popular.